En este bloque conversamos a través de la plataforma Zoom con el economista Wildo González. Wildo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente en este programa. Hola Eduardo, hola a la audiencia y a las órdenes. Wildo, queríamos consultarte un poquitito acerca de las tendencias de crecimiento económico de Paraguay. Tenemos que recordar que en términos estadísticos Paraguay venía acumulando en años o décadas anteriores un ritmo de crecimiento superior al que viene mostrando durante los últimos años. Y las proyecciones marcan de que hay todavía un ritmo de crecimiento económico pero menor a épocas pasadas. Wildo, ¿cómo avanza este proceso de crecimiento económico de Paraguay? ¿Y hacia dónde vamos en términos de podríamos recuperar un poquitito de ese dinamismo de años anteriores? ¿O es una cuestión que parece lejana teniendo en cuenta las proyecciones? Bueno, con respecto a las tendencias de crecimiento de nuestra economía, hay que recordar que en los últimos 10 años nuestra economía creció por sobre el promedio de Latinoamérica. Y también las proyecciones recientes del Fondo Monetario y del Banco Mundial confirman que probablemente esa tendencia se siga manteniendo. Eso es algo bastante favorable dentro de un contexto mundial donde el crecimiento de la economía mundial está empezando a tener menores tasas de crecimiento a lo que probablemente habíamos visto a comienzos del año 2000, por ejemplo. Donde la economía mundial creció bastante fuerte, se impulsó fuertemente el precio de los commodities y impulsó el crecimiento en economía portadora de commodities. Ahora, con respecto a la recitación particular en lo que estamos viendo, la expectativa de crecimiento de este año está en torno al 3.8%. Los números de crecimiento de los primeros dos años, los primeros dos meses de este 2024, nos están mostrando que probablemente estamos teniendo un inicio de trimestre un poco más alto de lo que probablemente estábamos esperando. A pesar de que no tenemos datos de expectativas de crecimiento trimestral, probablemente la composición del crecimiento de este primer trimestre que recién pasamos pudo haber sido algo superior a lo que probablemente tenía en contenida la expectativa. Ahora, esto probablemente impulsado por un consumo privado que parece que está un poco más dinámico de lo que habíamos visto a finales del 2024 y un mercado laboral que parece que está arrastrando un poco el buen momento que habíamos visto al cerro del cuarto trimestre. Pero ahora, ¿esto justifica o no cambiar las perspectivas de crecimiento y pensar que vamos a crecer por arriba del 3.8% que tiene contemplado las proyecciones del Banco Central, Ministerio de Hacienda, Fondo Monetario y Banco Mundial? Particularmente creo que no. Principalmente hay dos elementos que son primordiales. Uno, es el cambio en las expectativas que hay en torno a la política monetaria, tanto local como internacional. La convergencia a nivel centro de los rangos neutrales del Banco Central se detuvo y lo más probable es que no veamos más recortes en la tasa de interés, en lo que resta incluso del año en algún escenario. Y esto va a restar dinámico al consumo privado y a la inversión, especialmente del segundo y tercer trimestre. Entonces probablemente estos buenos números que estábamos viendo en nuestros primeros meses del año van a ir a converger a valores un poco más normales de lo que habíamos visto anteriormente y las expectativas de crecimiento se han ido alineando a lo que puede ser un 3.5% probablemente. Y esto también llegaba a la expectativa que está relacionada a la parte del sector agrícola por las expectativas que hay con el desempeño del sector agrícola, que la cosecha fue bastante buena, pero en términos de precios no fue muy buena. Eso nos impactó con tener un superávit en la balanza comercial menos intenso de lo que teníamos previsto y eso nos pegó en el tipo de cambio. Ahora, lo que también se está viendo por alguna noticia de gente especializada en los mercados de commodities local, parece ser que la soja que se cosechó está saliendo a un ritmo más lento de lo que comúnmente podría haber estado saliendo, esperando probablemente los productores vayan todavía estoqueándose, pensando en que el precio de la soja se recupere en algo para tratar de cubrir un poco o quitar algo más de ganancia al resultado de la cosecha. Y esto también pone un poco de enjaque el inicio de la cosecha intermedia, de la safriña, como le dicen, que puede que nos encuentre con menores intenciones de siembra y también con stocks de silos de depósitos, todavía con grano de soja, lo que va a hacer que probablemente no sea tan dinámico el sector agrícola a mitad de año como debería haber sido. Entonces, todo este elemento hace que probablemente en vez de crecer el 3,8% que probablemente están fijas en la expectativa de mercados y las autoridades, vamos a crecer algo cercano a un 3,5%. Ahora, mirando un poco más en el largo plazo, o sea, uno puede cambiar esta tendencia de crecimiento del 3,8% o entre el 3,5% a 4% que parece estar contenida en la expectativa, y probablemente sí, pero no incluso en el mediano plazo. Ahora, hay elementos, hay proyectos de inversión, como todos sabemos, el tema Paracel y otra serie de proyectos emblemáticos, que puede que haga que la economía crezca por sobre lo que estábamos viendo en los últimos años, incluso crecer fácilmente por sobre 5, 6%. Ahora, para que eso se materialice, falta todavía. Ahora, lo ideal sería ir aumentando la capacidad de crecimiento de la economía, independientemente de ese componente que probablemente no haga mucho crecimiento, pero también es necesario invertir en medidas de productividad. ¿Por qué es importante la medida de productividad? Porque eso impacta al producto potencial. Entonces, lo ideal sería empezar a pensar y tener medidas pro productividad que incrementen la inversión, y al incrementar la inversión vamos a incrementar el potencial de nuestra economía. Ahora, ¿qué medidas pro productividad estamos viendo actualmente? Todavía ninguna. Bueno, hay iniciativas relacionadas con el tema de las pymes, hay iniciativas relacionadas con tratar de mejorar el mercadeo en la parte de los informales y todo ese tipo de cosas, pero que todavía no se están materializando. Entonces, necesitamos, estamos en un punto que necesitamos fuertemente tener una medida pro productividad que impacte en el mediano plazo el crecimiento de la economía y que le dé algo de impulso a través de la expectativa que pueden generar y eso también en el crecimiento de corto plazo. Huildo, la pérdida de dinamismo que se viene dando en cuanto al consumo privado, ¿en cierto modo también impacta en lo que es la tendencia de crecimiento de Paraguay, bajo tu criterio? Sí, efectivamente, está afectando el consumo privado por debajo de los problemas históricos. En general, siempre solíamos ver un crecimiento del consumo privado por sobre cuatro y eso es algo que nos estábamos viendo últimamente. Y esto es algo que arrastramos de los shocks de pandemia, básicamente, que en el shock de la pandemia el mercado laboral fue fuertemente impactado. Recordemos que se destruyó una cantidad importantísima de empleos salariados que después, paulatinamente, se fue recuperando. Ahora, lo que no se recuperó más del shock de la pandemia fue el empleo que está categorizado en la encuesta del INE como empleador o patrón, que en el fondo son PYM. Y eso creo que más o menos en números aproximados se destruyeron en torno a 75.000 puestos de empleo que son considerados como PYM, básicamente. En torno a 75.000 y eso no volvimos a ver en estos últimos años. Y especialmente esto es crucial porque obviamente sabemos que la mayor parte del empleo en nuestra población, en nuestra fuerza laboral, está al lado de la parte de las PYM. Y las PYM no se recuperaron. Y al no recuperarse las PYM y el empleo tampoco no se recupera, el ingreso laboral de las familias no está lo suficientemente sólido como para sustentar niveles de consumo privado por sobre 4%. Entonces, eso le resta dinamismo a la economía y le deja toda la carga, la mochila pesada, el crecimiento de la economía, la parte de las exportaciones neta y al PUS que le pueda dar la inversión agregada. Wildo, ¿y el fortalecimiento del mercado laboral que estamos viendo, sobre todo con las estadísticas del año 2023, la estabilización de la inflación y una mejora en parte de los ingresos podrían ir sustentando también lo que sería la evolución del consumo privado o de repente se tiene alguna limitante que podría también estar siendo de relevancia para el análisis? Bueno, ahí hay varios elementos que son súper importantes. El mercado laboral está en proceso de recomposición en la parte del empleo asalariado. Eso es lo que te está sustentando más o menos cifras de consumo privado por sobre 3%. Entonces, eso prácticamente está incorporado en las proyecciones. El crecimiento del empleo en estos últimos trimestres estuvo más o menos en torno a los 100.000 empleos por trimestre, vamos con tres trimestres consecutivos de creación de empleo en torno a los 100.000. Obviamente, eso se va a mantener, este ritmo de creación habitual de empleo en la economía. Ahora, lo ideal es crecer por sobre los 100.000 empleos para poder recuperar el nivel de consumo privado. Ahora, hay elementos que te indican que eso puede llegar a pasar ahora en el corto plazo, no. Ahora, otro elemento también relacionado a la evolución del consumo privado, que tampoco es menor, es el tema de que la caída en los ingresos laborales de la familia fue también, obviamente, compensada también por las personas que tienen acceso al crédito, que no están restringidas financieramente con deuda. Y obviamente, muchos años, varios años de ingresos laborales por debajo del promedio histórico, va a terminar impactando en la deuda de las familias, y eso también, obviamente, va a impactar probablemente también en su capacidad de poder utilizar el crédito para poder impulsar el consumo. Entonces, estamos en una situación en que para impulsar el consumo privado no necesariamente va a ser tan fuerte el canal financiero que puede darse a través del crédito, sino que estamos en una situación en la que el principal motor del crecimiento del consumo privado va a tener que ser necesariamente derivado en incremento del ingreso laboral. Y ahí está la parte de la incertidumbre de todo lo que conlleva el escenario macroactual con relación al consumo privado.